Hay una advertencia que es bien conocida popularmente, y dice que no hagas caso a extraños, y al respecto de ese dicho, hay ciertos ejemplos brutales, como es el caso de Cédrica Provencher. En el año 2007, ella tenía 9 años. Fue vista por última vez el 31 de julio de aquel año, y no fue hasta el 12 de diciembre del 2015 que se le encontró, cerca de la provincia de Troyes Riveres, en Quebec. Cerca de las orillas de un bosque, fue en donde la policía encontró sus huesos. Del responsable no hay pista, solamente se sabe que era alguien que le pidió ayuda para encontrar a su mascota. Aproximadamente para finales del 2016, será publicado un documental que se está realizando, que comenzó en junio del 2015. Tanto ese documental, como cualquier publicación acerca de este caso, debe ser una clara advertencia para que los chicos no se acerquen a jugar con extraños, o cualquier asunto que tenga que ver con alguien que no conozcan. Que lo tenga el público en cuenta, y sobre todo los padres. Este tipo de historias bien merecen ser parte de una creepypasta, o algo así. Historias de terror que no superan la ficción. No obstante, es duro darse cuenta como es que a veces la realidad supera la ficción. Otra de esas frases que todo el mundo sabe, que descanse en paz Cedrica Provencher, y que su familia pueda encontrar el consuelo, de una u otra manera. Consuelo que por supuesto no sería suficiente si se encontrara al responsable del crimen. Sin embargo, la captura de semejante monstruo, si serviría bastante, para que no siguieran sucediendo atrocidades como la que le sucedió a esta niña. Sin embargo, la captura de semejante monstruo, si se encontrara al responsable del crimen.